Hola. Aquí estamos nuevamente. Ha pasado mucho tiempo, ¿Ah? Impresionante. La última historia fue el veintiocho de marzo. Del veintiocho de marzo al ocho de mayo. Mucho tiempo, la verdad es que la verdad es que demasiado. Bueno, una de las explicaciones es que es temporada de playa, la verdad es que nos fascina la playa todos los fines de semana. Vamos a Salinas a disfrutar con la familia, con amigos, así que ahí como que se me complica un poco el tema de las grabaciones, pero bueno, ya la temporada va finalizando, así que estamos de regreso. La verdad es que, debo ser sincero, estoy esperando que alguien me diga, ¿No? ¿Qué pasa, Alfredo? Pensé que iba a ser mi prima Vanessa Velasco, pero fue mi gran amigo argentino Emiliano Cassani, me escribió hoy día, ¿Qué pasó, Alfredo? Oye, chuta, no puede ser, pues esto, hermano, ¿Qué pasa? Entonces ya, pues, Emiliano se quejó y aquí estamos nuevamente a contarles historias, a contarles historias y anécdotas, situaciones divertidas, todo tipo de situaciones acerca de mi vida y cosas que pasan, pues, en el mundo. Tantas cosas han pasado últimamente, ¿No? Pero en todo caso, hoy día, ya aquí ya tenía, tenía escrito ya como como un borrador del capítulo de hoy, que es el capítulo número 33, que se llama Cócteles. Uno dice cócteles, pero curiosamente, curiosamente, no se dice, o sea, uno dice cócteles, pero se escribe cócteles, con tilde en la primera O, según el diccionario de la Real Academia Española, yo la verdad es que soy fan de los cócteles, me encantan, me encantan, la verdad, no soy alcohólico, obviamente, pues no hago mucho ejercicio, esta semana nos hicimos exámenes preventivos con Cristina, los dos estamos totalmente sanos, hígado, riñón, páncreas, estómago, pulmones, estamos sanos, gracias a Dios, así que, bueno, más allá, claro, es que el tema es ese, ¿No? Más allá de cuando le gustan los cócteles, lo importante es tener una alimentación sana, yo como todos los días de mi vida, como ensalada, como fruta, tomo agua, hago ejercicio, así que eso es la clave. Lo que termina marcando la diferencia, claro, diferente sería una persona que le encantan los cócteles y que lleva una vida sedentaria y que come todos los días hamburguesas, papas fritas y hot dogs, pues no, y pizza, ahí sería más complejo el asunto. En todo caso, con respecto a los cócteles, busqué en Google una lista de los más populares y wow, me salieron hartísimos, la verdad es que después les cuento cóctel por cóctel los que más me gustan, pero me llamó la atención en esta lista en Google. Esta margarita, mojito, cuba libre, gin tonic, caipirinha, manhattan, manhattan es whisky con vermouth rojo, piña colada, daiquiri, cosmopolitan, martini, long island, bloody mary, sex on the beach, sex on the beach, suena riquísimo, es vodka, licor de melocotón, jugo de naranja y jugo de naranja. Maikai, Negroni, Coco Loco, Tom Collins, muchos cócteles. Yo la verdad es que haciendo como que así, recordando, me parece que piña colada termina siendo como que el cóctel más suave que uno prueba de adolescente, piña colada que es bastante suave, de hecho está bastante emparagoso la piña colada. Uno se toma una o dos piñas coladas y ya, listo. De ahí otro, también de los primeros, sin duda alguna, es mentita. La mentita es deliciosa y con mentita tengo tantos recuerdos bonitos, sobre todo con mi mami. Me acuerdo clarito cuando, así hace, qué será, siete años, ocho años, cuando vivíamos acá cerca, yo vivía en Río Plata y en Mami en Toscana, cuando almorzábamos juntos los sábados y los domingos, después de almorzar, siempre provocaba, ¿no? Mi mamá me decía, haz mentita, Alfredito. Y la mentita es súper simple, ¿no? Mentita es licor de menta, hartísimo hielo y una lata entera de leche condensada. Pones en la licuadora y listo. Es riquísima. Me fascina la mentita. La verdad es que la mentita es uno de los cócteles que más me gusta, indiscutiblemente. Me parece riquísimo. La mentita, y bueno, la mentita me trae muchísimos recuerdos con mi mami. De ahí, otro de los cócteles que me encanta es Bloody Mary. Me fascina el Bloody Mary. Qué rico que es. Vodka, jugo de tomate, unas cositas de limón, tabasco, salsa, la salsa inglesa, sal, pimienta, harto hielo. Me fascina el Bloody Mary. Bloody Mary es uno de los cócteles que puedo tomarme algunos. La verdad es que, claro, el Bloody Mary no empalaga como la piña colada, como la mentita. Así que me encanta el Bloody Mary. Me encanta cuando te ponen así el apio entero que te lo vas comiendo a medida que vas tomando el cóctel. Riquísimo. De los mejores, sin duda alguna, Bloody Mary. De ahí, últimamente, me fascina el Cuba Libre. Qué rico que es el Cuba Libre. Qué bestia. Y la verdad es que me tardé en descubrir el ron. La verdad es que me tardé bastante. El ron lo descubrí recién. ¿Qué será? Hace unos... ¿Qué será? Hace unos cinco años, recuerdo. Cuando estábamos con unos amigos en una casa cerca de Olón, Pototito, se llama el lugar. Mi amigo Julio Lazo había llevado ron, me hizo probar y me encantó el sabor. Me parece realmente un trago súper rico. Entonces, ron con hielo, Coca-Cola de dieta y harto limón. Me parece realmente delicioso. Cuba Libre es, indiscutiblemente, los cocteles que más me gustan. De ahí, otro de los más populares últimamente, que se puso de moda, Aperol Spritz. Delicioso, ¿no? Aperol, Prosecco, hielo y un chorrito de agua mineral y una rodaja de naranja. Riquísimo. De ahí el Negroni. Bueno, no. Antes que el Negroni, me encanta el Campari con jugo de naranja. Es delicioso. Ese trago me trae recuerdos con mi papi. A mi papi le encantaba justamente el Campari con jugo de naranja y hielo. Entonces, la verdad es que por mi papi aprendí a tomar ese cóctel y me fascina. La verdad es que la otra vi en Salinas ahí con unos amigos. Me tomé algunos. La verdad es que es súper rico el Campari. Es un buen contraste porque el Campari es un trago súper amargo. Con el hielo, con la naranja. La naranja puede ser dulce, puede ser amarga, pero pasa súper bien. Es un contraste realmente excelente el Campari con jugo de naranja. De ahí, claro, el Negroni es mucho más fuerte. Pues, ¿no? Negroni es gin, gin con Campari y con vermouth. El gin es un cóctel, la verdad es que es súper cargado de alcohol. Depende cómo lo preparen, me gusta. Por ejemplo, hoy día, justamente hoy día, qué casualidad, estuvimos en Juliana, este bar de Agustín Fárez Cordero que queda en la avenida en la calle de Panamá, que incluso ganó un premio a nivel internacional entre los mejores bares del mundo. Y ahí probé un Negroni, que era una receta diferente, súper rico, que era este, delicioso. Era un Negroni que tenía una hoja de higo, tenía un licor de vainilla, realmente delicioso. Me encantó. Y asimismo, una variante del Negroni en acorde, este bar que queda en Arcos Plaza, de Vittorio Caputi, mi fratello, y de Rolfo Kronfle, hacen una variante, en vez de Negroni, se llama Birroni. ¿Cómo es el Birroni? Que en vez de gin, le ponen cerveza. Cerveza, Campari, vermouth y limón, riquísimo, súper rico realmente el Birroni. Un trago muy, pero muy agradable. Y justamente, como les contaba, hoy día en Juliana, que estuvimos, la verdad es que yo, cuando voy hacia un bar, como que yo sí tengo bastante, puedo tomarme algunos cocteles, cinco, seis cocteles, siete cocteles, sin problema. O sea, no me emborracho, ni me siento así, wow, que tranquilo. O sea, no tengo problema. Obviamente, siempre es recomendable tener ahí un vasito de agua, ¿no? Alternar entre cada coctel un vasito de agua y no hay problema. Un coctel que se llamaba Viva la Patria, riquísimo. Tenía gin, licor de frambuesa, chocolate blanco, cuantró y jugo de piña. Realmente una delicia Viva la Patria. Otro, riquísimo, alma del puerto. Alma del puerto, vodka, jugo de piña, aperol y sal de mol. Delicioso, súper refrescante, con harto hielo, realmente un sabor súper agradable. Dele tomé foto a algunos, porque acá en este bar Juliana han hecho una nueva carta, justamente a raíz del toque de queda, ¿no? Recuerdan que acá, meses atrás, había el toque de queda. Uno podía salir a ningún lado, tenía que cerrar los restaurantes y los bares más temprano de lo normal. Entonces, Agustín tuvo la idea de hacer una carta nueva. Entonces, todos los nombres de esta nueva carta son nombres relacionados justamente con el toque de queda. Por ejemplo, uno se llama Son las doce. Tiene mango gin, vermouth blanco, lacto, grosella y absenta. El ajenjo, pucha, y que el ajenjo es de los tragos más fuertes del mundo. Incluso el ajenjo absente en algunos países ya está prohibido. Ni siquiera puedes tomar ajenjo. De hecho, la leyenda cuenta que el artista holandés Van Gogh se cortó la oreja justamente cuando tomaba demasiado ajenjo. Es una leyenda, pues, ¿no? No se ha comprobado. Pero en todo caso, me pareció... No me gustó mucho el cóctel. Me quité la curiosidad de probarlo, pero la verdad es que no me gustó mucho. Era como que muy seco y le faltaba hielo. Otro cóctel, patada y puñete, ron añejo, caramelo de chuchuasi, miso y tiki bitters. Otro, 504, pisco, caña de pechuga, bermud blanco, lúpulo, toronja y flor de saúco. El aguante, single malt scotch, punt emes, tocte, cardamomo bitters. Chat de las tías. Este probé. Gin, borojo, masala chai, bitters de bergamota. Gran turismo, tequila reposado, mashua, moscato acidificado, caléndula, clara de huevo. Moviendo de la fruta. Bourbon, arasá, macambo, suero, cúrcuma. Y así, algunos hoteles con nombres así súper llamativos y súper ricos. La verdad, Juliana es un lugar de los mejores que hay definitivamente en Guayaquil. Y fuimos ahí a la calle Panamá, todo tranquilo, relajado, sin miedo, ¿no? Vivir la vida sin miedo. Como decía mi querida Tania Tinoco, que en paz descanse. Siempre me decía Tania, Alfredito, no, no, no salgas de la casa pensando que te van a asaltar, te van a secuestrar, te van a matar, te van a disparar, te van a robar. Pero tú, Alfredito, vive tu vida tranquilo, o sea, con tu esposa, con tus hijos. Si tú sales de la casa pensando cosas negativas, que te va a pasar algo, atraes lo negativo hacia ti, atraes la mala vibra. Así que, Alfredito, tú tranquilo, no salgas con esa mentalidad. Y bueno, a veces que le hago caso a Tania, obviamente, de cierta forma, digamos, se evita ir a ciertos lugares, a ciertas horas, pero hay que vivir la vida, ¿no? Hay que vivir la vida. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hago con mi esposa, y con mis hijos, y con mis amigos, y con mi familia. Así que esa es la actitud a seguir. Retomando el tema de los cocteles, tengo una experiencia súper interesante, que nos pasó con Cristina, hace, ¿qué habrá sido? Ya estábamos casados, tenía que haber sido en el 2011, 2012. Estábamos en Nueva York, en Manhattan, fuimos al Empire State Building, y en la planta baja había un bar, no me acuerdo el nombre, pero, ¿qué será? ¿Habremos llegado a ese bar tipo 7 de la noche? Llegamos, ya había bastante gente, ¿no? Por el tema del after hour, no after hour, ¿cómo se llama? After office, after office. Habremos llegado tipo 6, 6 y media, 7. Estaba repleto, y solamente había lugar en la barra. Entonces nos instalamos en la barra, ahí. Comencemos a pedir, yo, obviamente, cocteles. Cristina, al inicio, habrá pedido, ¿qué será? Unos dos, máximo tres cocteles, y después ya comenzó a tomar Prosecco. Yo, en total, me habría tomado, aquí será, unos ocho, nueve cocteles. Y lo curioso de este día es que, al final, cuando pedimos la cuenta, la cuenta fue ochenta dólares. Entonces, que la cuenta en Manhattan, en el Empire State Building, sea ochenta dólares. Después de haber tomado, yo, ocho cocteles, Cristina, tres cocteles, y no sé cuántas copas de Prosecco, como que no nos cuadraban las cifras, ¿no? Entonces yo era molesto a Cristina que la chica que nos atendía en la barra del bar, se enamoró de mí, que estaba así, súper alegre, ahí, súper animada, y que cada vez que le pedía un cóctel, me lo servía, y que al final nos cobró nomás ochenta dólares. Me acuerdo que esa noche, ahí cogemos un taxi en Times Square, y fuimos ya a la casa, que nos esperaban mi cuñado, mi cuñada, y el plan era que yo les prepare esa noche los fettuccini Alfredo. Fettuccini Alfredo, la receta original, es muy simple, es con una buena mantequilla, de preferencia mantequilla Presidon, la marca de Francia, de ahí compras un queso entero granal padano, el queso granal padano, los rayas encima de los fettuccini, con la mantequilla derretida, todo se mezcla, le ponen un poco de sal, pimienta, y queda delicioso, es un sabor realmente, es un manjar de Dios, es una delicia. Así que bueno, a pesar de que nos tomamos algunos cocteles, sí llegué en condiciones para preparar mis fettuccini, y fue una noche súper divertida. De ahí me acuerdo también un viaje que hicimos con Cristina a Punta Cana, en República Dominicana, nos encantó un coctel que se llamaba, se llamaba Banana Mama. El Banana Mama era vodka, con guineo, y con granadina. Qué bestia, era riquísimo el coctel, súper rico, un sabor súper agradable, con harto hielo, súper refrescante, realmente riquísimo. El Banana Mama, en cambio había otro, que se llamaba, era un nombre medio raro, que era fuertísimo, que era un aguardiente dominicana, ese trago así que la verdad que no me pasaba para nada, demasiado fuerte para mi gusto. De ahí que otro coctel ahorita, pensando que otro coctel se me escapa, que me encanta. Aparte, a ver, Bloody Mary, ya dije, Apple Spritz, Negroni, el Campari con jugo de naranja, la Mentita, que es riquísima. De ahí también es rico, por ejemplo, Amaretto con jugo de naranja, también es rico. De ahí que otro coctel, bueno, el de Kiri también es súper bueno, ¿no? El de Kiri, ron blanco, con harto hielo, y con frutilla, con la fruta que uno quiera. De ahí, claro, el tema con el vino, ¿no? Es interesante. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea que existía el Calimocho, eso ya les conté en otra historia, el Calimocho lo descubrí cuando vivía en Bruselas, con mis amigos españoles. El Calimocho es Coca-Cola mezclado con vino tinto, sangría, vino tinto con Fanta, tinto de verano, vino tinto con Sprite, y con limón, y con harto hielo. Son tres bebidas diferentes que pueden hacerse con vino tinto. La sangría blanca, obviamente, también es riquísima. Así que, bueno, la verdad es que, disfrutar la vida, ¿no? Y todo con moderación, obviamente, con moderación, y teniendo una vida saludable, haciendo ejercicio, alimentándose de forma equilibrada. Por ejemplo, yo nunca estaré de acuerdo con esas dietas, que sí que no puedes comer arroz, no puedes comer papa, no puedes comer chocolate, no puedes esto que el otro. O sea, no me gusta, así te puedo ir. La verdad es que, lo que hago es tener eso, equilibrio, ¿no? Comer, obviamente, todo un poco. Obviamente, le doy más prioridad a las ensaladas, a veces, varias veces, de hecho, me ha tocado en la casa que hay arroz, ensalada, y proteína. Y me sirvo simplemente la proteína y la ensalada. O sea, el arroz a mí no me hace falta en absoluto. Yo es que puedo vivir sin arroz, sin ningún problema. El pan, sí, me fascina. El pan me parece una delicia. Así que, bueno, ¿no? Me había olvidado contarles que estas últimas semanas, estos últimos meses, ¿no? Que han pasado desde que publiqué la última historia, voy a entrevistar a Wilfrido Vargas, la leyenda del merengue, súper simpático, súper buena gente. Entrevisté también a Víctor Manuel, uno de los mejores salseros que hay. Entrevisté a Marlon Andrés Vera, más conocido como Chito Vera, nuestra estrella ecuatoriana, que brilla en la UFC, que cumple 10 años ya compitiendo. Lo entrevisté 15 minutos, cara a cara, súper buena gente, súper humilde. Me encantó la entrevista, me encantó, fue una gran experiencia de hablar. Porque Chito Vera, el 9 de marzo, tuvo la opción de pelear por el título mundial, contra Sean O'Malley. Y ya sabrán ustedes, no fue una buena pelea para él, perdió de forma indiscutible, fue superior al estadounidense, pero, pero, el detalle es que, pueden creer ustedes que el día de la pelea, horas antes de la pelea, lo llaman a Chito Vera, me dice Chito que allá le dicen Marlon, Marlon, robaron su casa, en Los Ángeles, la vaciaron, o sea, vaciaron su casa entera, la caja fuerte, la joya, las cosas más importantes que él tenía, con su familia, se las robaron. Y le contaron eso, cuatro horas antes de la pelea con Sean O'Malley. Entonces Chito me decía, y yo le pregunté a Chito, Chito, ese día estabas al 100% física y mentalmente. Sí, sí, Alfredo, claro, por supuesto, y estaba al 100%, el tema es que, bueno, ese día fue superior a mí, Sean O'Malley, las cosas no se dieron, peleé hasta el final, y bueno, perdí. Pues Chito, pero ese día te robaron a casa, te entraste de eso antes o después de la pelea. Me dice, no, Alfredo, me enteré de eso tres horas antes de la pelea. No jodas, en serio, putz y gachito, pero eso, hermano, a cualquiera lo afecta, pues, Alfredo, mi eslogan es, no excusas. Yo no podía salir a decir, chuta, me robaron la casa, hermano, estaba agoniado, estaba desconcentrado, no estaba lúcido, no peleé bien, ¿no? No se le ocurrió decir eso, sino reconocer que el rival fue superior, pero me encantó su mensaje, su forma de pensar. así que la entrevista este domingo sale en mi programa, Panorama Internacional, y la voy a publicar también en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas las plataformas para que la vean. Así que, bueno, aquí estamos de regreso, aquí nos vamos de largo, nos vamos de largo aquí ya semana a semana publicando una historia nueva, gracias a Emiliano Cassani por darme el empuje de volver. Así que nos encontraremos en una semana. Un abrazo para todos, los quiero mucho. Disfruten la vida al 100%. Os guaj, os bidacen, goodbye, chao, chao, arrivederci.